Marca Hoster, dicen que es esta marca, ¿no es cierto? Uy, linda vacuita, ve Miren, ahí estamos viendo Eso, ya, ya, ensúciate nomás, mi hija, ensúciate nomás, no te preocupes Amigos y amigas, un placer, un gusto nuevamente estar con todos ustedes Tu amigo de siempre, Luchito por el Mundo Y recorriendo el mundo Hoy estamos desde la feria de Machache En donde vamos a ver, a recorrer Y vamos a ver que nomás encontramos para darles a conocer a cada uno de ustedes Estaremos subiendo las mejores tomas Los mejores videos Los mejores reportajes Todo por este medio Como es Luchito por el Mundo Dando a conocer a cada uno de ustedes Ahí en el área de lo que encontremos Hoy por hoy vamos a subir Vamos a subir en este tipo de plataforma A subir lo que es ferias de animales Hoy estamos desde Machache Y vamos a ver que más encontramos Cuando están preñadas, ¿cómo le conocen ustedes a las vaquitas? Por supuesto Cuando toca a veces pulcharle en la panza Ah, le pulseen Porque eso dicen que hay más o menos como tipo parteros, ¿no es cierto? Entonces ya saben de cuántos meses están Todo eso, ¿no? Ahí más o menos hay que saber cómo están Eso es Muy bien, miren, qué bonito de ver acá Esta marca Hostel, dicen que esta marca, ¿no es cierto? Uy, linda vaca Miren, ahí estamos viendo Eso ya, ya Ensuciate nomás, mija Ensuciate nomás No te preocupes Después Después se va a lavar No hay problemas No hay problemas Por eso Zapato Pobrecita Sí, ahora me cago en ustedes porque no me atienden bien, ¿no es cierto? Sí, sí creo Claro, pucha, imagínense ustedes En el área de ganado Este sigue siendo la marca, la, digamos, la, 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 la Hostel, ¿no es cierto? Oiga, ¿y qué nos podría decir algo más de la, de esta, de esta raza? Esta raza es buena en producción de leche, pues son la leche bien espesa, tiene bastante nata Y además también, diga, con una vaquita para la, para una persona pobre para vivir Claro Claro, tener algún portadito más o menos para poder mantenerle, pero con esto también ya le produce Diariamente dicen que botan como 18 litros de ario, ¿no? Claro, 18, 20 litros botan estos Y eso, pues, en un ejemplo ya sirve, pues, imagínense ustedes ya haciendo quesitos Incluso, si no haciendo un poco de, bueno, vendiendo la leche, pero ya se puede alimentar Una persona, ¿no? Ok, y usted dijo que va a comprar No, estoy vendiendo las dos Ah, estas dos citas está vendiendo Uy, ay, ay, cada, bueno, la una está parida, ¿no es cierto? Y la cita que está parida, ¿cuánto está valiendo con terneritos? Está valiendo mil Mil con terneritos y todo Y la de acá Siete y medio Sietecientos cincuenta Sí Como 18 litros de leche en dos etapas Una en la mañana puede ser nueve y nueve en la tarde Dos veces diario la leche Y aquí mismo estamos viendo, miren, esta vaquita con bastante, este hombre bastante desarrollado Y ahí vamos a ver si es que pasamos en el medio Y eso, ahí pasamos Qué lindo de ver aquí las vaquitas Y seguimos mirando, miren, cómo estamos En esta área de ganado Qué bonito de ver aquí las vaquitas Y aquí se vamos a ver también igual Como decía, una vez más, más o menos una vaquita con un ternerito vale mil dólares Y aquí estamos viendo Hola amiguito, ¿qué está comprando? Vendiendo Los cuatro ¿Y cuánto está costando los cuatro? Mentiroso, ¿no? Ya ve Va a criar la nariz Va a ser como pinocho Va a ser grandote Ah, ya, esa se está vendiendo Pero no, dice los cuatro Y ya ¿Y este qué, cuánto vale? Doscientos dólares Miren Amigos, aquí en Machachit Estamos con el mejor ganado La mejor raza ¿Qué raza nomás hay aquí? Ay, Tizán, Folstin F1 F1 Sí ¿Tizán? Tizán, Folstin Como cuatro razas, más o menos Miren, ya escucharon aquí que hay bastantes razas Y aquí vamos a hacer otro pequeño paneo A nuestro amiguito Y ya le está vendiendo de los dositos, ¿no? Ya está llevando Está llevando ya, comprando Y en cuánto va comprando Ciento cincuenta cada uno Ciento cincuenta cada uno Ciento cincuenta cada uno Trescientos ¿Qué es? Oh, Machachit y hembra ¿Y de qué raza es esto? F1 F1 Es tu lincés Oh, broncés Miren, qué bonito Qué bueno, qué bueno Que espero que le vaya súper bien Y ahí vamos a seguir viendo Aquí las terneritas también, miren En una área muy linda en donde estamos viendo Como ustedes ven, esta parte de aquí hay mucho ganado Aquí estamos vuelta en el área de puro becerrito, puro terneritos, miren Qué bonito aquí estos colores De terneritos Y aquí estamos mirando, miren Solamente En el área de terneritos Y estos vamos a preguntarles a ver si es que nos encontramos Cada ternerito más o menos cuánto estará costando Ya le vamos a preguntar Casi todos son del mismo porte los terneritos, ¿no es cierto? Más o menos el mismo precio de lo que va llevando hacia de Costa Reyes Es cada uno de ellos, ¿no es cierto? Depende de la raza, creo Depende de la raza De la raza que es más cara, ¿cuál es? ¿Joster? No, no, no sé La raza más cara, dicen Es un poquito más cara, dicen Bueno, aquí estamos viendo, miren Que estaría solamente de terneritos Como dice, depende de la raza Es el precio también Miren ¿Y ustedes están comprando o vendiendo? No, solo están vendiendo ¿Curiosos como yo mismo? Ajá Tan bonito, ¿no? Sí Vamos a ver, vamos a ver Aquí vamos a ver Qué bonitos Ahí estamos viendo Miren Qué lindos terneritos Aquí estamos viendo las razas Como dicen Depende de la raza Es el precio también Si la raza es mejor Cuesta un poquito más Ha habido como cuatro razas Que nos estamos viendo Muy bien ¿Qué tal, amiguito? ¿Cómo está? ¿Cómo está la venta el día de hoy? Muy buenos días ¿Cómo se encuentra la venta el día de hoy? Hoy día aquí en la Fidecita Se podría decir que está Corriente Ni bajo ni alto Más o menos Como dice en el refrán Regular tres cuartos Regular tres cuartos Se podría decir ¿Cómo se llama esta raza? Es una raza Hosting Hosting cruce con F1 ¿Ha mezclado? Ajá Ya es Hosting cruce con F1 En sí la cruce es para leche Ajá ¿Y eso más o menos Cuántos meses tiene Y cuánto estará costando? Ya Esita está en una edad promedio De un año A un año O dos meses De edad promedio Entonces tiene un valor De 380 Negociable De acuerdo al comprador Ya y cuál es más caro ¿El hombrecito o la mujerita? ¿Cómo es el macho o la hembra? Regularmente las hembritas Ya y hasta en qué tiempo Más o menos puede estar Dando bueno pues la primera cría Regularmente Entran en tiempo Las vacunas A partir del año 4 meses Año 4 meses Año 5 meses Comienzan a entrar En tiempo de toro Pero lo recomendable Siempre es dejarle pasar El primero y el segundo celo Ya muy bien Y estamos aquí ¿Qué marca? ¿Qué racita es? Este es un machito Ah este sí Es un varón Este es un varoncito Este es un varoncito hosting Ya Ajá ¿Esto por lo general Salen los cachos O así mismo quedan tan chiquititos? Por lo general sí salen Así salen los cachitos Ajá ¿Y esto es para carne? Sí Para carne nomás ya Para carne O muchas de las veces La gente lleva para reproductores Oye para reproductores Ajá O como podemos observar acá Vamos nomás por acá Y el precio no me dijo ¿Cuánto es eso? Ya este salen Un precio de 350 350 negociable Ya muy bien 350 Ahora estamos por acá Vamos por acá Ya verá Aquí podemos ver Estos becerritos Son sacados de hacienda Ajá Entonces estos Estos terminitos Son para reproductores Ah para reproductores Todos son machitos Todos son machitos Podemos observar aquí Ocho A ver Dos, cuatro, seis, ocho Ocho machitos Estos ocho machitos Son para reproductores Sí Para reproductores Aquí podemos encontrar En la raza normandito Cimental Bron suiz Rojo sueco Entonces son las racitas Que podemos Ver aquí en estos Ya y estos Directamente van llevando Solamente para sementales Sí Directamente para sementales Y esto el coste De cada uno ¿Cuántos meses tienen? Estitos de 100 Tienen dos meses y medio Como usted puede observar El porte Ya Son mucho más 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 robustos Más grandes Sí, sí, sí Ajá Y el precio más o menos Está rondeando cada uno De ellos ¿Cuánto más o menos? Entre 50 negociables Salen los precios de estos Porque estos son de aquí De machachi De machachi Oh, ya, ya, ya Ahora vamos por estos Dos más grandes Que se les ve Ya estas son hembritas Sí, estas son hembritas Criollitas Criollitas Sí, nacionalitas Ah, ya, ya Nacionalitas Pero, ¿qué raza? En hosting Cruzaditas, ajá Cruzaditas en hosting Ya son criollitas No más ya Ya, ya, pero Entonces la producción Igual de la leche Es un poco menos Exactamente Esta es una producción De leche Son de 8 a 10 litros Promedio ya Ya, exactamente De todo el día No es cierto Sí, ya no No puede dar más lechichitas Ya, y el precio Más o menos Hace mismo De estas salen Un precio de 2.40 2.50 ¿Y cuántos meses tiene? Estas ya están En los 10 meses Entonces como son criollitas Muy bien Seguimos por acá Viendo, miren Estas dos Son muy bonitas Que aquí se está viendo Una mismo Que ya se está yendo Y la que se está quedando Bueno, pues Ahora comentenme De estas Tres Tres Ya, estas hembritas También son hosting Todo lo que es Negrito con blanco Es la raza hosting Ah, negro con blanco Sí, negro con blanco Es hosting Y solamente Solo negro con blanco Es hosting Pero también tenemos El hosting rojo Oh, también hay También Sí, hosting rojo Ajá Es al revés vuelta ahí En vez de negro Es rojo con blanco Ah, es rojo con blanco Pero entonces Que después es rojo con blanco O negro con blanco Así es Ya, y este más o menos El coste Por ejemplo Este le ve más chiquitito Estas son becerritas Son ternaditas Estas Ya Estas encontramos En un precio De 145 A 150 Precio negociable En una edad promedio De 2 a 3 meses Iguales Primeramente Aquí un agradecimiento Muy especial Por su tiempo Por su valioso tiempo De ayudarnos Con darnos a conocer Esta valiosa Información Porque es tan importante Para que las personas Que miren En esta plataforma De video Se den cuenta La tipo de raza Que venden Los precios Y para que tengan Una idea Y cuando vengan Pues ya sepan Exactamente Cuanto de money Pueden traer Usamos nuestras ventas Por medio De redes sociales Como hoy en día Una plataforma Podría ser facebook Claro que si Tenemos ahí Nuestras plataformas De comercialización Y ahí también Se puede vender El ganadito ¿Y cómo se le encuentra Ahí a usted? No solo a mí Somos De diferentes Sociedades Que se podía decir ¿No? Si ¿Cuántos más o menos Están englomerados Aquí en esta? Aquí en el Cantón Mejía Lo que es Machachi Somos siquiera Unos 150 socios Dicen que dan Mucha leche Dos veces diario Y por Dos veces diario Sacan la leche Acá Y aquí estamos viendo Una gran cantidad De De gente Que viene a vender Sus vaquitas Pero aquí son Vacas preñadas Todas son Vacas preñadas Que están aquí Estamos viendo Ya le vamos a seguir Mirando Miren la La leche Miren Que bonita La vaquita Vamos a preguntar Más o menos Oigan mi amiguito ¿Cuánto más o menos Vale una vaquita Aquí Para ver si De repente Compro y me llevo A mi finca Una vaquita Esa la venden Con ternero y todo ¿No es cierto? Con ternero y todo Vea Este está Más o menos Dice 1200 Ah 1200 ¿Y qué raza Es esta? Mejor La mejor En En leche ¿No es cierto? La mejor raza Para leche Sí Ajá ¿Y esta más o menos ¿Cuántos días Que le está valiendo? Esta 1200 Con el ternerito Todo ¿No es cierto? Pero ¿Cuántos años Cree que tendrá Este? Más o menos Unos Cinco años La tenería Es el tercer Parto Dice con este Tercer parto Pero dos veces Diario sacan La leche aquí ¿No es cierto? Claro Dos veces Más o menos ¿Cuántos litros Cada día? O sea Al día Dice 18 litros De mañana Y de tarde Claro Entre tarde Y mañana 18 18 Más o menos 9 Más 9 9 litros Wow Otras vacas Que están Con los hijos Que se está vendiendo Y más o menos Nos están diciendo Que vale Un costo De mil dólares Una buena raza Y con becerro Y todo Y si no Unos 750 Estaría costando Solamente La que es La daquita Y aquí estamos Viendo Miren Esto desde aquí Desde Machache Dándoles a conocer A cada uno De ustedes Desde Este Centro ganadero Machache Está considerada Una de las cantones Con mayor productividad Tanto en el área ganadera Como también En la agricultura Eso es lo que Podríamos decir Para todos nuestros Amigos Seguidores De nuestra plataforma Como es Luchito por el mundo Y para el mundo Dando a conocer A cada uno De ustedes En esta bonita Área de Machache Del Cantón Mejía En donde tenemos La oportunidad Del día de hoy De darles a conocer A cada uno De ustedes Y vamos a seguir 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 grabando Seguir subiendo Asimismo Contenidos De feria De animales En todo Lo que es La provincia De Pichincha Después estaremos Dirigiéndonos A otras provincias También Así es que Ten pendientes Que vamos Amiguito Para ir Caminando Directamente Hasta Machache ¿A dónde salgo? Hasta allá ¿Cuántas? ¿Más allá? ¿Cuántas? ¿Hasta llegar a la principal? Claro, ahí es ¿Cómo se llama este sector? ¿Usted sabe este sector? No Bueno, ni yo tampoco Pero ahí los dos No sabemos Vamos a ver Qué es lo que hacemos Aquí nos vamos a preguntar ¿Cómo se llama este sector, señorito? No ¿Tampoco? Oiga, señora Estamos perdidos Y hallados ¿Y no se van? ¿A dónde se van de aquí? A la casa A la casita A la casa Oye, llame Yo me voy a Machache Vamos a ver Si reconozco No es que no está muy lejos Dicen Vamos a No, no Ya No, yo quiero caminar Hasta Machache Muchas gracias Bueno, pues ahí vamos Mis queridos amigos Ya les voy a hacer un paneo Ahí estamos ubicados Miren Aquí la feria de animales De Machache Miren